La próxima semana, a partir del domingo propiamente, se realiza una de las conmemoraciones religiosas más importantes en la Ciudad de México, que es la escenificación de la Pasión de Cristo en escenarios naturales. Y acuden muchísimas personas, es un acto que preparan con muchísimo tiempo de anticipación, en el que participan vecinos, vecinos de Ixtapalapa, en los diferentes personajes, y además el que hace el papel de Jesucristo, pues es como el más admirado de todos, y además le piden que tenga un comportamiento de acuerdo al papel que va a representar. Y acuden muchísimas personas a esta presentación, se dice que más de un millón de personas, se reúnen en diferentes días durante la semana para ver el paso de los contingentes de Jesús. Fíjate que se les han deshidratado en la cruz a algunos Jesucristos y se han desmayado. Y es que los latigazos, la caminata, todo es real, nada es así de utilería, ¿no? Y aún así hay una lista impresionante para hacer Jesús el siguiente. ¿Pero a poco en serio les pegan? Lo único que no es que les clave. Bueno, no esclavos, pero ¿sabes qué? Ellos consideran una especie de honor el poder interpretar ese papel y sufrir parte de todo ese calvario que representa la pasión de Cristo. O sea, no lo toman como que, bueno, me tengo que aguantar. No, es un honor realmente, como una especie de sacrificio, de ofrecimiento. Pues van muchas personas y desde luego, además de los que participan en esta escenificación, pues están todos los que venden diferentes artículos. Yo creo que desde sombreritos para el sol, agua, refrescos, fruta. Porque hay personas que permanecen, sobre todo el viernes, permanecen en el rayo del sol durante muchas horas. Y tradicionalmente se impedía la venta de bebidas alcohólicas durante todos los días que dura la representación de la Semana Mayor. Pero ahora los dueños de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas consiguieron que la delegación suspendiera la ley seca. Permita la venta de vinos y licores el sábado de gloria. Pues está bien, porque no somos niños chiquitos. Aunque te voy a decir, por ejemplo, En el siglo XIX contaba Guillermo Prieto que en una de esas escenificaciones de la pasión se pusieron muy chachalacos, como se dice, con mucho aguardiente. Y entonces, el momento en que llegaban los soldados romanos a capturar a Cristo en el huerto de Getsemaní, pues los apóstoles que estaban muy envalentonados por lo que habían bebido, lo impidieron. Entonces, de pronto ya habían cambiado las escrituras. Porque impidieron que los romanos atraparan a Cristo. Bueno, pero para que no los vayan a sorprender, solo es el sábado de gloria. Bueno, dicen que hasta en la representación de la batalla de Puebla no han ganado los franceses. Por andar con sus copitas. Exacto. Pues, ¿quién sabe si, como tú dices, sea falta de madurez de los consumidores? Pero de que causa problemas, causa problemas. Pero mira, para el sábado de gloria ya Cristo ya está muerto, está en proceso de resurrección, ya se puede relajar la gente, y yo creo que evitas que se moje. Mejor te refrescas con una cerveza bien fría a los cubetazos de agua fría, porque además es el típico día donde todo el mundo se moja, y veremos las prohibiciones seguramente y las multas de ese sábado. No, eso sí no lo hagan, ¿eh? El agua nos va a pasar un día como con la contaminación, vamos a entrar en una crisis. Así que no se mojen ese día. Sí, compren unas burbujitas y echen burbujitas a los que pasan por ahí. Y se refrescan, se hace calor. Sí, porque en verdad hay que cuidar todos esos recursos que no hay manera de renovarlos. De 80 años de Tlatelol con Nicolás López de Jesús. El sábado de gloria es cuando más locuras se hacen. Antes, desde las 10 de la mañana, tocaban unas matracas en la iglesia, antes de que se usaran las campanas. Y uno ya sabía cómo prevenirse. Además, es el festejo de las pulquerías. Quemaban afuera de estas unos judas. Primero se les ponía ofrenda, que eran delantales, cobijas, muchas cosas. Regalaban losa, muchos platos, pero no se hacía eso de mojarse. Iban orquestas a tocar a los balnearios. Yo no sabía que en algún momento, o sea, tan cercano, pues, se hubiera inventado eso del agua. Yo pensé que tenían siglos. Yo también. Pues cuando menos mis 46 años, desde niño, siempre se decía en la casa que el sábado se mojaba, se tenía que bañar, ¿no? Y yo en mis 47 igual. Lo que sí es un hecho es el judas. Y esa es una moda que regresó, porque hace unos 20, 25 años no encontrabas judas en las calles. Y ahora tú vas por Coyoacán, por el viernes y jueves, y ya puedes comprar judas. Lo que pasa es que muchas veces te los venden sin cuetes por lo mismo de las prohibiciones para no contaminar. Pero antes, bueno, cuando yo era una niña que tiene mucho más tiempo que cuando tú eras niño, yo lo recuerdo muy claramente en la calle de Brasil. Los comerciantes de la calle tronaban un judas, quemaban un judas ahí en frente de donde está la corregidora. Pero el judas tenía regalos para los que estaban ahí presentes. Pues fíjate, ahorita que lo mencionas, dos calles paralelas. En Tacuba fue durante casi toda la época colonial y el siglo XIX el lugar, así por excelencia, donde se quemaba el judas. Y exactamente como lo dices, daban regalos, o sea, venían regalos y alimentos adentro que la gente recogía, como si fuera una piñata nada más que tronaba por la pólvora. Sí, pues yo recuerdo eso y eso sí ya no lo he vuelto a ver. Pero eran los comerciantes de ahí los que aportaban algo y era en sí un judas enorme, hecho de cartón y pinturas muy vistosas, pero así lo hacían. Y ahora hay judas con la cara de, seguramente este año habrá de Donald Trump, pero ha habido de Salinas de Gortari, ha habido de Fox, ha habido de Peña Nieto. Nuestros personajes favoritos. Sí, pues es que la idea es quemar al traidor. Darío Mendoza Martínez, 76 años en Tultitlán. Hace muchos años, por allá de 1950 en la Merced Antigua, se quemaba un judas al que se le amarraba un lazo y en el otro extremo se ponía un regalo. Así que cuando estaba a punto de explotar, la gente corría y recuperaba algún regalo. También se les ponía la cara de algún político que no había servido bien a su país. Esas tradiciones eran hermosas, lamentablemente hemos perdido eso. Era diversión sana. En cambio ahora, los jóvenes son destrampados y desperdician agua que da miedo. Pero ya no es tanto como hace unos años, ¿eh? Ya las personas, en principio ni tienen agua en las llaves de su casa, por lo menos para llenar. Señor de 80 años de Aragón. Referente a la quema del judas, antes en todas las pulquerías se les daba a la gente que se echaba su pulque el sábado de gloria, un judas, unos tronaban y otros tenían un premio. Son tradiciones que debemos recordar. Algunas podrán repetirse, pero otras bastaría con que las tuviéramos en la mente para comentarlas con los más jóvenes de la familia. Así es.